Pese al mal comienzo del lunes de la semana pasada, lo cierto es que nuestro IBEX ha ido poco a poco recuperando posiciones y al menos podemos decir que le tenemos más cerca de niveles de resistencia que de soporte. No podemos obviar que los mínimos marcados por el selectivo en las últimas semanas, aunque por la mínima, son crecientes. Lo importante es que no perforemos el nivel de los 7.900 puntos, pues la pérdida de dicho nivel abriría las puertas a un escenario de continuidad bajista con objetivo en los 7.500-7.550 puntos. Del mismo modo, cabe destacar que la superación y confirmación por encima de los 8.400 nos dejaría una potencial pauta de vuelta en doble suelo, cuya proyección mínima teórica acercaría nuestro selectivo a los máximos de enero en los 8.756 puntos.